La Santa Hermandad de Cargadores del Patrón de San Sebastián Las 19 comparsas de la Asociación Folclórica y el Pueblo Sebastiano en su conjunto El último sábado, la Dirección Desconcentrada de Cultura entregó la restauración del Templo de San Sebastián En la ceremonia protocolar, el director regional de Cultura, Dr. David Ugarte Vega Centeno formalizó la entrega del sagrado recinto al presidente del gobierno regional Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito que junto al alcalde de San Sebastián, Julián Incarro Caninancuro y el arzobispo del Cusco, Monseñor Juan Antonio Ugarte Pérez suscribió el acta que acredita la restauración de obras de arte y estructuras del Templo de San Sebastián La obra fue ejecutada con una inversión superior a los 5 millones de nuevos soles por personal especializado de la Dirección Desconcentrada de Cultura que inició este trabajo a gestión del entonces alcalde del Distrito Sebastiano arquitecto Jorge Acurio Tito que expresó su satisfacción al hacer un recorrido por el recinto, el altar mayor, el coro, las bóvedas, el campanario, entre otros Muy feliz, muy emocionado porque significa prácticamente el cumplimiento de una meta que era el de revalorar nuestra cultura sebastián nuestra fe religiosa en el patrón de San Sebastián y las autoridades hoy hemos tenido el privilegio de inaugurar una majestuosa obra realizada por la Dirección Regional de Cultura y gestionada por nosotros, por las autoridades tanto local como regional Es de resaltar que la intervención del Templo tiene un profundo significado para la población sebastiana toda vez que se trata de la representación de su fe por lo que años atrás se procedió con la intervención de la Sagrada Imagen del Patrón de San Sebastián para posteriormente dar inicio a los trabajos en el Templo que permaneció cerrado por aproximadamente 5 años Le doy gracias a Dios y le doy gracias al arquitecto Jorge Acurio Tito presidente regional que nos haya hecho esta gran obra Si no porque este templo tiene valor, un valor histórico y en buena hora el arquitecto Jorge Acurio se ha acordado de su pueblo debe de inclusive incluirse San Sebastián en el circuito turístico ya del Cusco porque San Sebastián, acá están las panacas reales, la cuna de las panacas reales que es lindo que el arquitecto Jorge Acurio se haya acordado el pueblo de San Sebastián va a estar agradecido no porque solamente es chico, sino porque sabe valorar estas obras sabe valorar el valor que tiene este templo Por tal motivo, la entrega de la restauración del templo congregó la activa participación de las organizaciones devotas del Patrón de San Sebastián que luego de ser acompañado en procesión recibió el saludo de las comparsas folclóricas que tributaron su homenaje delante del atrio para luego ingresar a su templo donde el arzobispo del Cusco, Monseñor Juan Antonio Ugarte Pérez ofreció una humilía y bendición Posteriormente, el presidente regional, arquitecto Jorge Acurio Tito entregó reconocimientos a la imagen del Patrón de San Sebastián a través de la Santa Hermandad de Cargadores presidida por el señor César Palomino al director regional de Cultura, Dr. David Ugarte Vega Centeno a residente de obra, arquitecto Américo Carrillo y a los restauradores de obras de arte y estructuras Los champapaces, bien nacidos en esta tierra nos enorgullecemos y nos emocionamos porque nuevamente nuestro patrón vuelve a casa gracias a la dirección regional de Cultura personificada en David Ugarte gracias por todo de verdad, nos sentimos emocionados gracias a esa perseverancia suya también quiero agradecer la permanente y constante preocupación de nuestro alcalde de San Sebastián a usted padre general este es el resultado de su permanente preocupación y los Sebastián somos agradecidos por eso hoy hemos hecho resoluciones y medallas para quienes han participado de manera activa en este grande trabajo para nosotros y 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